Ay, ay, ay mi vida, como la pinta en brinco y al son que me toquen bailo Va a grande paso la vida, nomás recorriendo el mundo Si quieren que se los diga, yo soy un alma sin dueño Y a mí no me asusta nada, pa' mí la vida es un sueño Yo tomo cuando yo quiero, no miento, soy muy sincero Y soy como las gaviotas, volando de puerto en puerto Yo sé que la vida es corta, al fin que también la debo El día que yo me muera, no voy a llevarme nada Hay que darle gusto al gusto, la vida pronto se acaba Lo que pasó en este mundo, nomás el recuerdo queda Y a muerto voy a llevarme Nomás un puño de tierra Ay, ay mi vida Tres metros abajo Y tierra encima Ay, ay, ay Viva la vida El día que yo me muera, no voy a llevarme nada El día que yo me muera, no voy a llevarme nada Hay que darle gusto al gusto La vida pronto se acaba Lo que pasó en este mundo, nomás el recuerdo queda Y a muerto voy a llevarme nada Y a muerto voy a llevarme nada Y a muerto voy a llevarme nada Nomás un puño de tierra Y a muerto voy a llevarme nada 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 Tome este ramo de frescas flores que del capiro corté Dime si tienes nuevos amores para no enredarme yo Y al pasar por el capiro me dijo una capireña Cuando me mires con mi marido no me hagas ninguna seña Tome este ramo de frescas rosas ahora que no estoy tu mamá Ay cuando te haga asómate a tu ventana Tome este ramo de frescas rosas ahora que no estoy tu mamá Ay cuando te haga asómate a tu ventana Y ya me despido bien de mi vida Y ya me voy lejos de aquí Ay cuando te haga asómate a tu ventana Y ya me voy lejos de aquí Ay cuando te haga asómate a tu ventana Ya pasó la amargura Que tú me dejaste Ya te puedo mirar cara a cara Y hablarte de cosas que no sean de amor Ya me puedes contar sin que sufras Que pronto te casas Ya me puedes decir lo que quieras Lo mismo me da Ya pasó lo que nunca pensé que pasara Fueron tantas tus malas acciones Que no fue posible querer y llorar Comprendí que el amor que vivimos Nomás yo lo daba Y agarrando mi orgullo del suelo Pensé en olvidar Que cariño tan grande Que cariño tan grande Te tuvo mi pecho Va a pasar mucho tiempo Pa' que otra te diga sinceras palabras de amor Tal vez nunca te digan te quiero Con llanto en el alma Tal vez nunca te besen temblando Con loca pasión Que cariño tan grande De todo mi pecho Cuantas penas y cuantas vergüenzas Quedaron escritas con tanto dolor Pero al fin como negro recuerdo Pasaste a la historia De ese libro que no terminamos Por falta de amor De ese libro que no terminamos Ya no me vengas a llorar Con esos ojos Todas las noches me paso soñándote Si estoy dormido Despierto adorándote Te busco y no te hallo Luego me pongo a llorar Hasta cuándo Hasta cuándo Vida mía Dime hasta cuándo Hasta cuándo Hasta cuándo No verás Mis ojos verdes Yo soy el hombre Me abunda Me abunda Y en realidad Vale Pero no es El dice Quiero comparecerte de mí. ¿Hasta cuándo, vida mía, dime hasta cuándo? ¿Hasta cuándo logrará mis ojos verdes? Yo soy el hombre que por tu amor anda ausente, pero hay Dios eterno, comparecerte de mí. Estoy muriendo, y tú, como si nada, como si al verme te alegras de mi suerte. ¿Qué mal te hice, que no supiste perdonarme? ¿Qué mal te hice, que me pagas con la muerte? Me estoy muriendo, por tu culpa, por tu culpa. Si me engañabas, con tu labia traicionera. La puñalada que me diste, fue trapera. Deshace salto, que no tiene corazón. Qué mala forma, de pegarle a un corazón. Qué mala forma, de pegarle a un corazón. Voló, voló mi paloma. No quiso, no quiso, no quiso cuidar el nido. Cuánto me duele su olvido. Se le olvidó que conmigo, su pueblo que era querer. Voló, voló, voló mi paloma, se fue dejándome llanto. Y yo, que la extraño tanto, quiero que encuentre el camino por donde pueda volver. Voló y voló, voló, voló y voló. Qué amargo me sabe el vino, pero qué importa si el vino puede calmar mi dolor. Voló y voló, voló y voló, voló y voló. Qué amargo me sabe el vino, pero no voy a dejarlo hasta que vuelva mi amor. Voló y voló, voló y voló. Qué amargo me sabe el vino, pero qué importa si el vino puede calmar mi dolor. Voló y voló y voló, voló y voló, voló y voló. Qué amargo me sabe el vino, pero no voy a dejarlo hasta que vuelva mi amor. Voló y voló, voló y voló, voló mi paloma. Voló y voló, voló y voló, voló y voló. Ya te vas de mi cariño, te cansaron mis pobrezas, por puntadas del destino traidor, decirme que me adorabas. Me engañaron tus caricias, me enredé en tus falsedades, todititas tus mentiras mi amor, yo siempre creí verdades. Que me muera de tristeza, que me mata el sentimiento, y el recuerdo que me queda de ti, muy lejos lo arrastra el viento. Si te vas que sea pa' siempre, ya no quiero que regreses, porque en tierra que ya es mala mi amor, allí ni la hierba crece. Que me muera de tristeza, que me mata el sentimiento, y el recuerdo que me queda de ti. Que me queda de ti, muy lejos lo arrastra el viento. Si te vas que sea pa' siempre, ya no quiero que regreses, porque en tierra que ya es mala mi amor, ahí ni la hierba crece. Anoche soñé contigo, soñé y soñaba, que te tenía aquí en mi lecho, que me apretaba en tu pecho, que tu boca me besaba. Clavelitos, a quien le doy clavele. Anoche soñé contigo. Anoche soñé contigo. Anoche soñé contigo. Anoche soñé contigo. Clavelitos de la tierra dorada. Son clavelitos. Son clavelitos. Consigo. Música Sufrir y dejar de sentir tantas penas de amor Cuando quieras volver a vivir en el fondo de mi Vaya las ilusiones Cuando quieras que borre de ti el recuerdo infeliz De tus viejos errores Ven, ven conmigo a mi mundo feliz Donde puedes seguir otros rumbos mejores Música Que tristeza me causa mirar Que no puedes lograr lo que tanto has soñado Música Y que vagas sin rumbo por ahí Sin poder olvidar que ese amor fracasado Música Cuando quieras que borre de ti el recuerdo infeliz De tus viejos errores Ven, ven conmigo a mi mundo feliz Donde puedes seguir otros rumbos mejores Que tristeza me causa mirar Que no puedes lograr lo que tanto has soñado Música Y que vagas sin rumbo por ahí Sin poder olvidar ese amor fracasado Música Cuando quieras que borre de ti el recuerdo infeliz De tus viejos errores Ven, ven conmigo a mi mundo feliz Donde puedes seguir otros rumbos mejores Música Una estrellita lloró Y al mirarme solo y triste de mi se compadeció Música Luego me puse a pensar Música Como quitarle sus penas y las mías arrancar Música Una estrellita lloró Música Y al mirarme que sufría con su luz me iluminó Música Una estrellita me vio Y esperanza me dio De mirarme contigo Una estrellita me vio Y no se equivoco Porque aquí estas conmigo Música Música Una estrellita lloró Y al mirarme solo y triste de mi se compadeció Música Luego me puse a pensar Música Como quitarle sus penas y las mías arrancar Música Una estrellita lloró Música Y al mirarme que sufría con su luz me iluminó Música Una estrellita me vio Y esperanza me dio De mirarme contigo Música Una estrellita me vio Y no se equivoco Porque aquí estas conmigo Música Tengo los ojos cansados Mírame bien a la cara Música Y ya se me notan los años Música Fíjate bien en mis canas Música Música Ya recorrí mil caminos Música Soy un hombre Música 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 Hace mucho, pero mucho tiempo, cuando yo tenía tu edad También pensé que la vida, nada me habría de negar Hace mucho, mucho tiempo, cuando yo tenía tu edad Fíjate bien lo que dices, no me desprecies por nada Vamos a hacernos felices, dame los besos del alma Vente a vivir en mis brazos, yo te daré, te daré lo que quieras Yo voy a hacerme pedazos, para que no te me mueras Hace mucho, pero mucho tiempo, cuando yo tenía tu edad También pensé que la vida, nada me habría de negar Hace mucho, mucho tiempo, cuando yo tenía tu edad Una noche tibia, nos conocimos Junto al agua azul de Ipacaray Tú cantabas triste por el camino Viejas melodías en Guaraní Y con el embrujo de tus canciones Iba renaciendo tu amor en mí Y en la noche hermosa de plenilunio De tus blancas manos sentí el calor Que con tus hojasos me dio el amor ¿Dónde estás ahora, cuñata? Cuñata ahí, que tu suave canto no llega a mí ¿Dónde estás ahora? Mi ser te añora, con frenesí Todo te recuerda, mi dulce amor Junto al agua azul de Ipacaray Todo te recuerda, mi voz te llama Cuñata ahí Ey, mi faridón ¿Dónde estás ahora, cuñata? Niata ahí que tu suave canto no llegue a mí ¿Dónde estás ahora? Ni ser te añora con frenesí Todo te recuerda mi dulce amor Junto al agua azul de Ipacaraí Todo te recuerda mi voz te llama Cuñata ahí Llorar y llorar Es mi único consuelo Al recordar De mi temprana vida Se acerca ya La hora de mi partida Y es fue el momento en que te he abandonado Pero no hay que recordar de lo pasado Cuando es preciso Nuestras almas separar Por Dios que haré Ya se está llegando la hora Y es fue el momento en que te he abandonado Pero no hay que recordar de lo pasado Y es fue el momento en que te he abandonado Cuando es preciso Nuestras almas separar Por Dios que haré Ya se está llegando la hora Ya se está llegando la hora Y es fue el momento en que te he abandonado La punta de los magueyes Apuntan todas para arriba Por no cumplir con las leyes Todos se me echan encima Las piedras se van rodando Hasta quedar por el suelo Y yo por andar rodando Me he quedado sin mi cielo Si me han de quitar el sol Que me lo quiten ahorita Porque esa mujer bonita Solo me la quita Dios Caballo de siete cuartas Que trae mojado el morrillo A ese le juego mi vida En mi caballo tornillo También la vida se juega Cuando se tiene valor Ese valor lo rubrica Quien me roba el corazón Si me han de quitar el sol Que me lo quiten ahorita Porque esa mujer bonita Solo me la quita Dios Si me han de quitar el sol Que me lo quiten ahorita Porque esa mujer bonita Solo me la quita Dios Sabrá lo que se siente Cuando sufras al ver que el destino Se ensaña contigo negándote amor Tendrás si alguien te miente Al decirte su amor al oído Lo triste y sombrío De una decepción Ahora solo goza Ahora solo goza No has tenido siquiera una pena Por eso es que piensas Que eres mi Señor Mas yo sé que esas cosas Son siempre pasajeras Y pronto los dejan llorando un dolor Sabrás lo que se siente Cuando sufres Cuando sufras al ver que el destino Se ensaña contigo Se ensaña contigo negándote amor Si alguien te miente Al decirte su amor al oído Lo triste y sombrío Se ensaña contigo De una decepción Ahora solo goza No has tenido siquiera una pena Por eso es que piensas Por eso es que piensas Que eres más que Dios Mas yo sé que esas cosas Son siempre pasajeras Y pronto los dejan llorando un dolor 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 Ahora por idea me paseo por estos barrios Hasta no ver en mis brazos mi consentida Que por ahí dicen que me han de quitar la vida Esa joven yo la mando, no se vayan a equivocar Yo no le temo a ningún infeliz del mundo Aunque me salgan con pistolas a reclamar Yo lo que le temo es a un Dios que me ha de juzgar Y esa joven yo la mando, no se vayan a equivocar Esa prieta yo la mando, sí señor Yo no le temo a ningún infeliz del mundo Y aunque me salgan con pistolas a reclamar Yo lo que le temo es a un Dios que me ha de juzgar Y esa joven yo la mando, no se vayan a equivocar Yo no sé lo que me has dado Yo no sé lo que me has hecho Solo sé que no hay derecho a no dejarme vivir Tus ojos se me han quedado clavados aquí en el pecho Mi corazón no hay derecho Dice tu nombre a veces el sol de invierno Nos quema con su calor A veces es un infierno el celo de nuestro amor No supiste quererme, no quieres y no te obligo El tiempo que me ha de juzgar El tiempo que es buen amigo, me dirá por qué razón Tarde para convencerme que la roca no se ablanda Que el corazón no se manda, ni hay santo sin devoción Le pido a Diosito calma Pa' dedicarme a olvidar Si ya me robaste el alma, ¿qué más me puedes quitar? Oración 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 de piedad para ti corazón Te han engañado Te han engañado Oración de piedad para ti, mi corazón, ¿por qué sufriste tanto? Corazón, 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 ¿por qué sufriste tanto? Corazón, 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 ¿qué trago tan amargo? Corazón, 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 ¿por qué sufriste tanto? Amando, lo sigo amando, oración de piedad para ti, mi corazón, pues si él ya no me quiere. Oración, 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 pues si él ya no me quiere. Corazón, 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 te juro que lo mato. Oración de piedad para ti, corazón, te han engañado. En mi viejo San Juan, cuántos sueños forjé, en mis años de infancia. Mi primera ilusión y mis cuitas de amor son recuerdos del alba. Una tarde me fui, casi extraña nación, pues no quiso el destino. Pero mi corazón se quedó frente al mar, en mi viejo San Juan. Adiós, 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 florín, penjerildo, tierra de mi amor. Adiós, 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 mi osa del mar, mi reina del mar. Me voy, pero un día volveré a buscar mi querer A soñar otra vez en mi viejo San Juan Pero el tiempo pasó y el destino burló Mi terrible nostalgia Y no pude volver al San Juan que yo amé Pedacito de patria Mi cabello blanqueó y mi vida se va Ya la muerte me llama Y no quiero morir alejado de ti Puerto Rico del alma Adiós, 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 borinca en querida de mi amor Adiós, 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 mi diosa del mar La reina del Palmar Me voy, pero un día volveré a buscar mi querer A soñar otra vez en mi viejo San Juan A soñar otra vez en mi viejo San Juan A soñar otra vez en mi viejo San Juan A soñar otra vez en mi viejo San Juan Y no quiero morir alejado de mi viejo San Juan A soñar otra vez en mi viejo San Juan A soñar otra vez en mi viejo San Juan A soñar otra vez en mi viejo San Juan Voy a pedirle la cuenta Se la quiero liquidar Que tanto es tantito En amores otra tanda Que tanto es tantito Voy a seguir la parranda Y a pedir la que me falta Pa' cantarle las cuarenta Voy a pedir Voy a pedirle la cuenta Se la quiero liquidar A las mujeres y a los charcos No hay que andarles con rodeos Que tanto es tantito En amores otra tanda Que tanto es tantito Voy a seguir la parranda Voy a seguir la parranda Y a pedir la que me falta Pa' cantarle las cuarenta Voy a pedir Voy a pedirle la cuenta Y se la quiero liquidar Ya no me cante cigarra Que acabe tu son sonete Que tu canto aquí en el alma Como un puñal se me mete Sabiendo Sabiendo que cuando cantas Te levantas Pregonando vas tu muerte Marinero, marinero Marinero, marinero Dime si es verdad que sabes Por qué distinguir no puedo Si en el fondo de los mares Hay otro color Hay otro color más negro El color de mis pesares ¡Gloras! 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 Ayrante hay otro color más negro que el color de mis pesares. Un palomito al volar que llevaba el pecho herido, ya casi para llorar, me dijo muy afligido, ya me canso de buscar un amor correspondido. Bajo la sombra de un árbol y al compás de mi guitarra, canto alegre este guapango, porque la vida se acaba y quiero morir cantando como muere la cigarra. ¡Ay, la lara! ¡Ay, la lara! ¡Ay, la lara! Y quiero morir cantando como mueren las cigarras 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 ¡No se va! A Humberto Yerza A mi querido amigo Fernando González Y sobre todo Al fabuloso mariachi México 70 De Pepe López Muchas gracias a todo el equipo También Y a ustedes mis queridos amigos Muchas gracias por habernos visto Y escuchado Muy amables Y que Dios sea con todos y cada uno de ustedes Con dinero y sin dinero Hago siempre lo que quiero Y mi palabra es la ley No tengo trono ni reina Ni nadie que me comprenda Pero sigo siendo el rey ¡Vengues thomano! ¡Uh! 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 ¡Eh! Un lucero brilla, un lucero brilla, por donde me voy Ya no quiero nada, ya no quiero nada, nada de tu amor Eras espejismo que engañó mi vida, falsas ilusiones El viento borró, sueño de amor, tú fuiste pa' mí Sueño de amor, mi vida pedí Vi un paraíso en tu amor, y tu traición lo borró Solo amargura encontré Solo amargura encontré dentro de tu corazón Sueño de amor Sueño de amor, tú fuiste pa' mí Sueño de amor, mi vida pedí Vi un paraíso en tu amor, y tu traición lo borró Solo amargura encontré Solo amargura encontré dentro de tu corazón Solo amargura encontré dentro de tu corazón Solo amargura encontré dentro de tu corazón Lo siento, yo te amo No te amo Solo amargura encontré dentro de tu corazón Todo amargura encontré Viewedible No te amo Gracias por ver el video. 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 Para seguirte. Para seguirte todo el mundo sin cesar. Gracias por ver el video. Y 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